Me cuesta tan caro querer... Hola, soy Gaspar, y quiero contarles un poco de lo que está pasando ahora en mi relación con Guadalupe. Cállate, y escúchame muy bien lo que te voy a decir. Si no tienes nada inteligente que decir, cierra la boca. Creo que he heredado cosas malas de mi papá. Siento que esta mujer, Adela, me mueve un poquito. Es una mujer bonita, y Guadalupe no me está entendiendo en estos momentos. Entonces creo que esto va a terminar muy mal. ¿Tienes esa cara? Gaspar, ¿qué te pasa? No quisiera agredirla, pero la verdad me siento confundido a veces y termino, termino haciendo cosas malas. Por lo que sea. Yo espero que todo esto termine bien. Yo no sería capaz de hacerte daño. Lo hiciste. Perdóname. Bien sea que Guadalupe esté conmigo, o que a lo mejor se abra una posibilidad con... No, yo creo que no se va a abrir ninguna posibilidad. Mejor creo que es pasional lo que siento por Adela. No sé. No se confundan, porque yo estoy muy confundido. Ojalá yo reciba un buen merecido. A lo mejor perdón.